Ayer jugó el mejor jugador del mundo, pero hoy le tocó al mejor de la historia, bueno eso creíamos antes de que fallara el penal. La selección argentina empató un gol con los vikingos de Islandia en un partido bastante bueno, donde los vikingos construyeron una muralla en la defensa, en casi todo el partido defendieron los 11 hombres en su campo. Fue así que le complicó el partido a Argentina, que tuvo un buen segundo tiempo y cabe destacar que Messi erró un penal, que pudo poner en ventaja a su selección. Sinceramente pienso que Argentina tiene un buen equipo, pero no creo que sea un candidato al título, tiene buenas individualidades, pero en lo colectivo deja mucho que desear. La gente comienza a decir que Messi es tan pecho frío que Vladimir Putin no podría vivir ahí. ¡Suscríbete al canal!